Bienvenidos a Propuestas el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos donde hoy los invitamos a compartir con nosotros un acontecimiento muy importante para nuestra universidad que es la incorporación de la carrera de Medicina a la Facultad de Ciencias de la Salud y un evento, decíamos, importante para nuestra universidad para la provincia, desde luego y para hablar sobre este tema están hoy conmigo en el estudio Jorge Pepe el decano de la facultad, bienvenido Un gusto, Juan, estar con ustedes a instancias de esta creación de este puesto en funcionamiento de la carrera Gracias Y José Leguiza, docente y coordinador de las prácticas de la Facultad de Ciencias de la Salud En particular las prácticas integradas en salud de la carrera de Medicina y docente de otras carreras de la casa Así que bueno, gracias por la invitación Gracias por venir Y ahora nos vas a contar cómo es esa forma de trabajo con los estudiantes que es muy particular de nuestra casa de estudios pero sobre el tema en particular de la carrera de Medicina que es esta nueva incorporación esta ampliación de la propuesta académica y que podemos decir es un sueño cumplido Sí, la verdad Juan que como bien decías en tu introducción este es un acontecimiento de la universidad también la facultad por supuesto en donde una universidad como la Universidad Nacional de Entre Ríos con sus características en cuanto a la distribución de sus unidades académicas permite una distribución democrática de la formación de nuestros jóvenes entrerrianos y en este caso nosotros en Concepción tenemos la suerte de tener la Facultad de Ciencias de la Salud que en sus cortos 33 años ya ha implementado otras carreras de formación de profesionales del equipo de salud y Medicina es una más tan importante como las anteriores pero también muy importante a la hora de pensar un equipo de salud completo Esto podemos decir es una forma de cerrar un círculo porque muchas facultades comienzan al revés por la carrera de Medicina y luego expandiendo la propuesta académica a ofertas de posgrado a ofertas digamos que complementan eso pero aquí en la universidad de alguna manera esto viene a cerrar todo este ciclo de formación ¿es así? Sumamente importante e interesante tu planteo porque en la presentación de Cony Out se advierte la trayectoria y el aporte de las otras carreras a Medicina y en ese sentido nosotros pensamos un médico que tenga un perfil humanístico pero que tenga sobre todo incorporado en su gen formativo la interdisciplina y uno ve como en la implementación de los primeros años de la carrera que ya está en funcionamiento el resto de las carreras le aporta a Medicina y Medicina le aporta al resto de las carreras Perfecto y vamos a ver entonces un clip sobre la presentación de esta nueva carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud la carrera en Medicina La Facultad de Ciencias de la Salud ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay fue creada el 24 de junio de 1983 desde entonces forma profesionales de excelencia en el área de la salud y el ambiente En el año 2011 se inauguró un moderno campus universitario con módulos edilicios destinados a actividades áulicas laboratorios y amplios espacios abiertos para la práctica deportiva y recreación la historia de la facultad está ligada a la creación de la carrera de enfermería a la que se sumaron otras carreras de grado como instrumentación quirúrgica obstetricia salud ambiental Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y la Licenciatura en Quinesiología y Fisiatría con sede en la ciudad de Villaguay La incorporación de la carrera de Medicina para el ciclo lectivo 2016 completa la propuesta académica vinculada al ámbito de la salud Esta será la primera carrera de su tipo en dictarse en la provincia en una universidad pública lo cual permitirá a sus futuros estudiantes acceder a la formación de manera gratuita Con el objetivo de formar profesionales médicos que respondan a las necesidades de la comunidad la currícula y su metodología están centradas en el estudiante mediante tutorías que implementan el aprendizaje basado en problemas y las prácticas comunitarias y hospitalarias Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Nacional de Entre Ríos Y esa era entonces la presentación de esta nueva carrera tan importante para la Facultad de Ciencias de la Salud y para nuestra universidad y que, ¿cómo podríamos decir se llegó a este momento de la apertura de la inauguración de esta nueva propuesta académica? Sí, nosotros en gestiones anteriores planteábamos que para tener la carrera de medicina que era un anhelo, como decíamos previamente para la Facultad en línea de completar los profesionales que conforman el equipo de salud planteábamos que se necesitaban tres condiciones En ese momento, concretar el edificio, el campus que actualmente habitamos Desde 2011 Desde 2011 Decíamos, como segunda condición tener un proyecto de carrera de medicina que sea original y que sea alternativo al proyecto clásico con el cual nos formamos la mayoría de los médicos que tenemos la edad que tenemos ¿Por qué alternativo? ¿Cuál era la búsqueda de una variante? Hoy en día las facultades públicas de medicina se han agrupado en un foro de facultades públicas y ahí el planteo que se ha generalizado y se ha acordado entre las facultades públicas de medicina es mudar las viejas currículas hacia currículas que den respuesta a dos o tres interrogantes a dos o tres situaciones que la sociedad nos interpela como casa formadora Una es, ¿formamos el médico que el país o la región necesita? ¿Investigamos en salud en temas que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones? ¿Trabajamos con las comunidades en extensión universitaria de forma tal que la universidad se amalgame con la población? ¿Y por último los posgrados que también son de incumbencia de las universidades? ¿Tienen en su estructura curricular y en el producto de un posgraduado un profesional que comprende la problemática social y de salud que le permita tener herramientas para dar respuesta a las necesidades de la población? Eso, las universidades nos estamos interpelando las carreras de medicina pública nos estamos interpelando y estamos buscando las formas de, con currículas innovadoras con jóvenes que tienen en su gen, en su ADN otras experiencias desde la informática, desde la mirada del mundo y la sociedad otras necesidades que las que tuvimos nosotros años anteriores entonces las currículas no pueden servir estáticas y nosotros estamos planteando una currícula que en general es la que las facultades como Rosario, Bahía Blanca, El Litoral han implementado que tienen que ver con una currícula centrada en el estudiante y basada en problemas que surgió de escuelas de Canadá y otras partes del mundo con Venturelli y otros profesionales, docentes planteando estas necesidades de cambiar las currículas Esa forma de trabajar me gustaría que nos cuentes en un ratito, José pero brevemente, para cerrar este bloque contame cómo se prepararon los docentes que ya están trabajando en la facultad para sumarse a la carrera de medicina Brevemente, bueno, lo que decía Jorge esta ganancia que hemos tenido en virtud de tener carreras desde Halejo y hace tiempo, desde hace 33 años desde que empieza la Facultad de Ciencias de la Salud nosotros tuvimos la oportunidad de docentes de otras carreras que ya tienen una práctica previa y este enriquecimiento de la docencia fueron los docentes que están hoy por hoy llevando adelante las prácticas en salud y digo esto enriquecimiento porque lo que decía recién también el decano tiene que ver con esta mirada de nuestros estudiantes no solamente los nuevos estudiantes de la carrera de medicina sino los estudiantes de las otras carreras que esta mirada es lo social básicamente la construcción de conocimiento con la gente y para la gente que de última es lo que va a enriquecer esto de nuestro profesional que va a poder involucrarse con las problemáticas de la comunidad Perfecto, y los invito ahora a ver entonces lo que era el acto de inauguración de la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud allí en Concepción del Uruguay Este es un momento muy intenso en lo afectivo, en lo académico pero también es un momento de gran compromiso ante la sociedad que nos sostiene como universidad pública para decirles, confíen en nosotros dejen que sus hijos estudien con nosotros que van a salir con una formación acabada de un médico, de un nuevo médico de lo que nosotros en el foro de salud de medicina pública decimos el médico que el país necesita y este es un secreto, no se bajaron los brazos se encontraron algunas puertas abiertas un rector como Jorge Gerard dispuesto a escuchar y creo que hoy ha sido un día muy importante esta posibilidad de que va a ser la única carrera de medicina que se va a dictar en una universidad pública en nuestra provincia Sí, es un proyecto de nuestra universidad desde mucho tiempo tuvo antecedentes variados incluso en otras facultades pero era una necesidad de nuestra provincia la universidad continuó con esos proyectos acompañado especialmente por la Universidad Nacional de Rosario y que han contribuido fuertemente a la formación de los recursos humanos en nuestra universidad es un proyecto conjunto y bueno, así como para nosotros es un momento significativo seguramente también para ustedes no es un momento más Es un orgullo poder ver fructificado un esfuerzo de mucho tiempo trabajando con el equipo docente de aquí en formación, en discusión de casos clínicos en preparación del material de estudio, etc. Realmente es un sueño hecho realidad el poder contar en la provincia de Entre Ríos y particularmente en Concepción del Uruguay con una carrera de medicina en su ciclo completo nosotros arrancamos de... hace ya más de 6 años que veníamos trabajando con esta idea que veníamos hermanando a las dos facultades la de Ciencias de la Salud de la UNER y la de Ciencias Médicas de Rosario Por el alto valor que tiene la salud pública el alto valor que tiene la responsabilidad social de la universidad en acceder a este tipo de carrera o llevar adelante este tipo de carrera que gracias a los recursos que aporta el Gobierno Nacional el apoyo del Gobierno Provincial hoy lo podemos llevar adelante y de esa manera con ese acto se daba la incorporación formal de la carrera de medicina a nuestra universidad y estábamos hablando de la carrera de medicina de su enfoque un enfoque decíamos bien bien pragmático planteado en lo social y arraigado en su entorno ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo se plantea? Efectivamente en realidad nuestros estudiantes y nuestros docentes necesitan involucrarse respecto de las problemáticas que tienen las comunidades en verdad nosotros creemos y estamos convencidos que el profesional egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos debe estar en relación con lo que le pasa a la gente de nada nos serviría alguien que tenga que trabajar específicamente en una molécula te decíamos en el corte recién o en algunas cuestiones que tengan que ver con el más allá básicamente a lo que apuntamos es a ese profesional a ese futuro egresado con una formación con o para poder dar una solución una respuesta a la gente y en ese sentido se aplica algo que se llama si entiendo bien aprendizaje basado en problemas exactamente rescatamos cuando vamos al territorio cuando trabajamos en los centros de salud en este tránsito que ya llevamos con los primeros con los primeros estudiantes trabajamos con lo que surge dentro de la comunidad se nos plantean en el caso puntual de Concepción del Uruguay supongamos ahora que estamos ante la eminencia de una inundación por ejemplo entonces nuestros estudiantes no solamente los estudiantes de medicina sino de todas las carreras porque de eso se trata lo decía recién Jorge esto de la interdisciplina trabajamos en conjunto a ver qué situaciones problemáticas pueden surgir ante una inundación y esto nos hace reflexionar respecto de qué es lo que tenemos que saber y cuáles serían las investigaciones a futuro que debe desarrollar un estudiante de medicina y además la facultad le contamos a la gente que no lo conoce está su campus ubicado al lado del hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay lo cual permite que haya una relación y que los estudiantes ya desde el primer año tengan prácticas profesionalizantes allí o realicen prácticas de estudio allí Sí, efectivamente bueno, en principio por allí nosotros pensamos que la formación es en el territorio en principio recién a partir de las de futuras porque está dividida por ahí es medio largo explicar la diagramación de la de la cursada o de la carrera pero está dividida por ciclo y cada ciclo el primer ciclo que estamos transitando que es el ciclo de promoción y prevención de la salud se hace en centros de salud y en la comunidad o en el territorio y recién a partir del año que viene si Dios quiere el segundo ciclo empezamos a transitar este en el segundo nivel de atención que serían los hospitales públicos de todas formas este estamos muchos de nuestros docentes este son profesionales del hospital o sea que es la calle que está ahí de por medio pero en realidad nos está uniendo y nos permite trabajar de modo de modo muy muy armonioso si se quiere y sobre este tema entonces vamos a ver que era lo que nos decían los propios estudiantes de la carrera cómo viven ellos esta experiencia de trabajar con el entorno trabajar directamente con la gente vamos a ver entonces su comentario lo primero que me gustaría contar es que la carrera está centrada en el estudiante en el cual los protagonistas somos nosotros la metodología que estamos utilizando es ABP aprendizaje basado en problemas que consta principalmente en seminarios y tutorías desde el primer año desde el primer día nos vamos acostumbrando a lo que es en el momento tener ya soluciones prontas para un problema específico que tiene ese paciente entonces este método lo que quiere es que nosotros seamos más abarcativos nuestra tarea principal en el centro de atención primaria de la salud es un papel activo porque hacemos promoción y prevención de lo que es la salud no nos basamos en la enfermedad trabajar en conjunto con otras disciplinas como también tenemos en nuestra facultad que es enfermería que también nuestra facultad tiene nutrición en otra sede entonces de esa manera vamos haciendo un trabajo interdisciplinario porque ya de entrada en lo que son las tutorías cuando hacemos la lluvia de ideas de ese problema ponemos todo lo que puede estar vinculado a ese caso después nosotros investigamos y con el apoyo de los seminarios que se nos dan volvemos a lo que es el cierre de tutoría y ahí cerramos el problema con el apoyo obviamente de toda la bibliografía y de todo lo que nosotros construimos por eso se dice que el estudiante es el eje principal o sea está todo para nosotros porque nosotros somos los que medimos en nuestro estudio los que decimos bueno tenemos que estudiar todo esto ya no es más el profesor que viene nos da una clase magistral y te dice estudiate esto, esto y esto para parcial no, vos solo tenes que darte cuenta de todo lo que tenes que estudiar yo cuando vine pensé que la carrera de medicina era como las demás que se basaba solamente en lo biológico después cuando entré me di cuenta que también incluía a lo psicológico a lo social y a lo cultural y eso fue lo que hizo que cierre y que diga sí, esto es lo que yo quiero ser médico comunitario a diferencia de otras facultades y de otros métodos nosotros desde el primer día concurrimos a centros de salud y vamos y observamos si bien es solamente observar nos sirve muchísimo porque nos nutre muchísimo en lo que es ya ir entendiendo el manejo e ir conociendo la comunidad para la cual el día de mañana vamos a trabajar hacemos encuestas, visitamos las consultas es buenísimo porque a la gente le encanta ver que estamos comprometidos que vamos y participamos con ellos es fantástico hablamos de parte de nuestra y también de todos nuestros compañeros de primer, segundo y tercer año que somos los que estamos ahora que estamos eternamente agradecidos con este logro que sabemos que no es algo solamente para nosotros sino que es para Entre Ríos, para toda la provincia es algo gigantesco además que es la primera universidad pública de la provincia que tiene medicina y que tiene todas las disciplinas que abarcan la medicina y las ciencias de la salud eso es algo inmenso que la verdad estamos todos muy orgullosos por esto y queremos agradecerles y veíamos el comentario con gran entusiasmo de parte de los alumnos al momento de vivir estas experiencias y este aprendizaje basado en problemas pero para contarle un poco a la gente de estos estudiantes en particular que ya están metidos dentro de la carrera que hoy estamos inaugurando ¿cómo es eso? ¿cómo funciona? sí, nosotros habíamos planteado que dentro de las condiciones de creación de la carrera el financiamiento de la carrera era una condición sumamente importante y fue así que en la gestión del rector Gerard en base a un programa de expansión de la universidad pública tuvimos la posibilidad de iniciar el primer tramo de la carrera en convenio con Rosario los primeros tres años los primeros tres años que dan el título de técnico universitario en promoción de la salud que eso permite permitió, perdón lanzar la carrera y poner los motores en marcha pero que también fue un desafío para nosotros como facultad en completar el proyecto académico en su totalidad y que es lo que se logró el año pasado con la aprobación del consejo directivo y consejo superior y que se presentó en el mes de abril de este año ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria para poder tener el ok en el año 2016 del lanzamiento de la carrera completa entonces tenemos la situación de alumnos del primer tramo de la carrera de medicina que conserva en nuestro caso el título intermedio que están esperando el lanzamiento de esta carrera completa para continuar sus estudios completos en nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos excelente así que lo que era en un momento fue una tecnicatura después se avanzó a la carrera completa de medicina es decir, algo que se fue gestando de manera muy aplomada paso a paso y que hoy podemos celebrar una carrera tan importante a ver, estamos pensando que chicos que no tenían otra forma de estudiar en la provincia esta carrera tenían que trasladarse sí o sí para estudiar en otras universidades públicas en otras provincias y realmente hoy pueden quedarse en su provincia pueden estudiarlo de esta manera que estábamos mencionándolo recién con un plan de estudios muy particular y qué impacto podemos prever puede tener esto, va a tener esto seguramente en la universidad y en nuestra provincia en cuanto a formación de profesionales a ampliación en lo que hace al espectro laboral también de la rama de la salud Bueno, nosotros como provincia somos una de las pocas que no tenían escuela pública de medicina y eso no era un tema menor porque en cuanto a las políticas públicas y a la salud se refiere las escuelas públicas de medicina tienen una impronta en el sistema de salud que no es menor porque en general esta articulación desde el estado entre los sistemas de salud públicos y las escuelas públicas permite formar profesionales que puedan tener las características que se piensa deben tener para implementar su profesión en los ámbitos poblacionales y en ese sentido decía era una de las únicas provincias que no tenía escuela pública nuestros estudiantes se tenían que ir a Rosario, La Plata, Buenos Aires, Córdoba y hoy en día esta carrera abre la posibilidad de muchísimos jóvenes entrerrianos de cursarla y de cursar una carrera en una universidad conocida en una facultad conocida y en una carrera conocida porque es una carrera que empieza pero ya está que plantea un método innovador que no se conoce pero se conoce porque los estudiantes lo están contando así que le da un plus que permite que va a tener un gran requerimiento por parte de los jóvenes entrerrianos la matrícula del año que viene perfecto y respecto de la matrícula ya estamos llegando al final de propuestas pero no quiero dejar de mencionar para aquellos que ya se estén entusiasmando estén proyectando la posibilidad de inscribirse para el año que viene para el ciclo electivo 2016 pueden empezar a hacerlo en breve a través de los medios de comunicación que tiene la facultad si, José puede contar desde el área de cómo es la inscripción efectivamente, bueno la universidad en general abre la pre-inscripción que llamamos a partir de septiembre en nuestro caso en particular la pre-inscripción se realiza a través de la Secretaría de Extensión e Investigación y de Bienestar Estudiantil por ahí, a través de los correos los chicos son muy ávidos lo que decíamos antes con esto de la informática y se contactan a través del Facebook muchas veces tratando de de averiguar en qué consiste la carrera los requisitos así que a través de todas las las vías comunicacionales de la facultad y la universidad acá también suelen contactarse a fin de inscribirse hacer esta pre-inscripción digamos muy bueno y bueno a todos estos medios de comunicación que están apareciendo en este momento en pantalla entonces los invitamos a todos aquellos que estén interesados en informarse a hacerlo les agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros para celebrar esta noticia tan importante para nuestra universidad muchas gracias José Leguisa muchas gracias Jorge Pepe un gusto tenerlos hoy aquí bueno igual para nosotros nos volveremos a encontrar con ustedes la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas gracias 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 gracias